¿Estás con Joel? Sí. Con razón te veía siempre en la casa de los González. Claro, si tú no hubieras estado detrás de él, seguro que él no se va a dar cuenta de nada. Muchacho es un poco tonto, ¿no? Oye, no le digas así a mi enamorado. Perdón. Aunque sí, es un poco tonto. Así que por culpa de Joel González, Master Almedia está pasando por la peor de sus crisis. ¿Es muy grave que el papá de Potter se haya ido? Bastante. En estos instantes somos una productora de audio y video que no tiene equipos ni de audio ni de video. El papá de Potter era el dueño de los equipos. Andrea, ¿sí enamoras a Potter? Raúl, ¿no puedes pedirme eso? Sí, claro, no puedo pedirte eso. Perdón. Es que estoy preocupado. Ya no sé ni lo que digo. Más bien llama al resto de los chicos. Tengo que hablar urgentemente con ellos. ¿Y si los llamas tú? Anda. Te llamo. Ya. Bueno, silencio, silencio, chicos. ¿Estamos todos? Sí. Sí. No, 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 no. Falta Julieta y... Potter. ¿Potter? No, está completo ya. Aquí estoy. Permiso. Permiso. Claro, no podían empezar esta reunión sin su reina. ¿Te sientes bien? ¿Yo? Claro. Nunca me he sentido mejor. Kevin. Bueno, chicos, tengo que darles una mala noticia. ¿Qué? Se fue el socio mayoritario. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Y no es el papá de Potter? Sí, efectivamente. Así que a partir de este momento, ni Bonifacio Pereira ni su padre tienen absolutamente nada que ver con Master Almedia. ¿Por qué? 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 ¡Silencio, silencio, silencio! Qué vergüenza. ¿Se puede saber por qué se fue Potter? Ah, por asuntos personales, nada más que por asuntos personales. Ah, seguro. Sí, seguro. Sí, pues. Y que el papá se haya retirado, ¿tiene algo que ver con la traición que sufrió Potter a manos de una de las colaboradoras de esta productora? ¿Eh? No, 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 no. Señores, ¡silencio, señores! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! No tuvo nada que ver con eso. Pero a partir de que vamos a vivir una coyuntura de emergencias, seguro que van a haber algunas reformas. ¿No nos llamaron los PGF? ¿O sea que no nos van a pagar? ¡Oh, reducen las decisiones! Señores, por favor, ¡silencio, silencio! ¡Silencio, por favor! En unos días se enterarán de las decisiones que voy a tomar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero saber por qué. Pero en orden, en orden, en orden, chicos. En orden, en orden, por favor. ¡Silencio, en orden! ¡En orden, que he dicho! ¡Silencio! Ahora tengo que hacer yo una pregunta. A mí me gustaría saber quién es la persona responsable de todo esto. ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Silencio! Todos sabemos que Potter es un muchacho que no ha madurado y que sus padres siempre le han dado el gusto en todo. Pero ahora lo único que les pido, por favor, es que se pongan a trabajar como si nada hubiera pasado. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Y punto final! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Punto final se acabó! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Nada de violencia! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a matarla! ¡Vamos a encontrarla! ¡Sí! ¡Sí! ¡La vamos a matar! ¡Sí! Raúl, ¿me puedo quedar con tu oficina? ¿En mi oficina? ¿Cómo te vas a quedar en mi oficina? ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Cómo has visto que se supere una crisis sin trabajar? ¡No, no! ¡Vamos a trabajar! ¡Por favor! ¡A trabajar! ¡A trabajar, te he dicho! ¡Va! ¡Fuera! ¡Fuera, vaya a trabajar!